En realidad estaba adentro y sentí unos balazos. Pensamos que era un fuego artificial, no sé cómo. Una persecución con desenlace mortal. Comuna de la granja casi las 19 horas de este martes tras evadir una fiscalización, el conductor de este automóvil es cercado por efectivos de la PDI. Al interior el joven intenta escapar en medio de diversos disparos realizados por los detectives. El registro de una cámara da cuenta cómo el automóvil retrocede dos veces. Primero para golpear el vehículo policial y luego para intentar atropellar a uno de los detectives. Donde el individuo procede a atacar a los funcionarios con el vehículo que se encontraba manejando, impactando el vehículo policial en dos ocasiones. Los disparos siguieron ante un conductor descontrolado que chocó contra la reja metálica de una casa y cayó abatido, producto de las balas. ¿Cuántas balas? Muchas, muchas, yo diría 20 más, mínimo 20. Muchas, muchas balas. Debo estar en la reja y en el pavimento. Producto de ello, los detectives tuvieron que hacer uso de su arma de servicio, al ver en peligro su vida, lo que originó que la persona terminara lesionada y posteriormente fallecía. César Saldía Paillán, de 19 años, es el nombre del fallecido de la persecución. Carabineros y la PDI informaron que tenían antecedentes por robo con intimidación y otros delitos. Además, una orden de detención pendiente por amenaza y atentado contra la autoridad. En una de sus últimas detenciones, Saldía Paillán, se infirió golpes en una patrulla, según carabineros. Una persona que, gracias a que está filmada, conocemos que se autoagrede, se provoca el mismo daño amenazando a la policía de después acusarlo de abuso policial e incluso conoce perfectamente cuáles son las normas jurídicas que se le aplican e incluso amenaza con recurrir a su propio abogado en contra de las policías. Esas son las complejidades que viven día a día nuestras policías para recuardar la seguridad de los ciudadanos. Mientras, el automóvil involucrado tenía en cargo por robo con intimidación tras ser sustraído este martes en una encerrona. El día después de la balacera mortal, los daños y restos latentes de un procedimiento impactante, aún más para los vecinos, la reja metálica de Miriam terminó totalmente destruida, casi nada, para lo que fue el susto de su vida. Todos los tribus que tiraron al suelo, entrando de allá mismo, de que después para acá, decía ella que se tuvieron que tirar porque ella justo estaba afuera también. Venían caros, aquí en la calle creo que fueron más de 12 balazos. ¿Qué le parece que haya muerto una persona afuera de su casa? Tremendo, impresionante. Testigo de los hechos también fue Luis, quien vio desde su casa todo lo ocurrido. Incluso su auto recibió un impacto de bala. Uno piensa cualquier cosa, uno trata de protegerse. En primer lugar la vida de uno. Yo soy una persona de la tercera edad, entonces... Y no salí tampoco, digamos, por lo mismo, la lacera. Porque me podía llegar un balazo, porque yo estaba en primera línea y... ¿Entiendes? Por orden de la Fiscalía, el procedimiento quedó a cargo del OS9 y Laboratorio de Criminalística de Carabineros para determinar las circunstancias que desembocaron en la muerte de César Saldía Payán.